¿Quieren ver que hormonas tomo? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis, yo soy Ophelia Pazanarroa, of course, en Twitter y este es mi espacio en mi canal de YouTube donde yo hablo de todo lo trans, todo lo que tenga que ver con temas de género, todo lo que me pregunten ustedes aquí abajo. Al final del video hay una sección de preguntas y respuestas donde tomo todo lo que veo que se escribió en el video anterior que siento que vale la pena mencionar y platicar. Dejen comentarios porque la idea es que entre todos platiquemos y demás. Hoy quiero hablar un tema que me han preguntado mil millones de veces y que siempre me he querido alejar o no, me acerco o no, siempre les doy como la respuesta completa y es el tema de hormonas. ¿Qué hormonas tomas, Ophelia? Pero para mí el tomar hormonas y hablar de las hormonas de por sí es un problema. Primero que todo es fenomenalmente irresponsable. Hablar de hormonas porque cuando tú dices no, yo estoy tomando no sé cuánto de primo o cosa, alguien que va a ver el video va a salir corriendo a ir a la farmacia y va a decir me puede dar dos de primo o cosa. Por favor, es que quiero ser mujer. Y eso es fenomenalmente irresponsable. Como mujeres y como hombres trans no es tan sano andar diciendo sobre todo dosis, medicinas y que estamos tomando. Vale la pena para apoyar a alguien y demás, pero estas son decisiones que un endóquino tiene que tomar por ti porque va con tus sangres, porque va con tu modo de vida, porque va con quien eres. Pero les quiero hablar de un tema que me ha saltado porque veo que es algo muy recurrente entre las chicas trans y es un tema que normalmente entre chicas y género tienen el lujo de lidiar desde muy chiquitas con sus madres o con sus hermanas o con sus primas o sus abuelas o hasta sus padres y la gente que lo rodea mientras están creciendo. Es el tema de belleza. Nosotros que transicionamos mucho más allá de la edad en la que muchas personas pasan por su pubertad, no siempre tenemos el lujo de tener este núcleo familiar para que nos dé este apoyo y cariño y confianza y nos haga creer en nosotras de tal modo que entendamos que no siempre hay que buscar belleza para salir adelante en vida. La cultura de la belleza es horrible y no más para dejar en claro, yo estoy totalmente acuerdo que hay poder en belleza. De hecho, estadísticamente la gente más bella gana más dinero, la gente más alta sale más adelante en posiciones laborales y hay una cantidad de bienes asociados con una persona guapa. Y el problema dentro de lo trans es que nosotros no tenemos muchos modelos de rol. Ahí les dejo una que siempre me ha saltado. Nomi en Sensei es una chica fenomenalmente bella que para mí me vuela los sesos que la hayan puesto en cámara y que le hayan dado un espacio abiertamente transgénero. Y hay mucha gente que me ha preguntado si es realmente trans, porque la cultura transgénero latinoamericana sigue la cultura de la belleza latinoamericana, donde la transnorma normalmente se presenta como chicas buchonas, súper operadas, 36 cosas en la nariz, el rostro, maquillaje por todos lados. Y no más se escuchen la voz de Nomi. Cuántas mujeres trans hemos escuchado hacer esa voz súper elevada, además no sé qué, que la entiendo. Yo me operé mi voz, pero porque piensan que una mujer no puede tener la voz baja. Siento yo que lo que está pasando acá es que nosotros somos un segmento de población con muy baja autoestima. Por eso es que en cada esquina nos dicen cómo vivir, que no deberíamos de vivir, que somos, que no somos, que no te llamas así, que si te llamas así. Y por consecuencia que hemos víctimas a la verrapiña de la cultura de la belleza, donde tenemos que cumplir con el consumo de todos estos productos y pasar por todas estas cirugías y hacernos creer que somos tanto más, porque tenemos el cabello de un color de un modo, de una forma u otra. Y si tengo que dejar en claro que para este video me maquillé, me arreglé, me vestí y además me tomó el tiempo de grabar lo de cierto ángulo y demás. También soy víctima, pero a mí me vuelan los sesos cuando yo hago videos para Platzi y Canvas, donde hablo de ciencia, tecnología, filosofía, que el primer comentario es tu maquillaje está feo. ¿Viste el video? Se imagina ir a un salón de clases y decirle al profe. Uy, profe, no, hasta que se peine bien, yo no le voy a pelar. Entonces el problema es que nosotros tenemos esta creencia de que la belleza es la única ruta para poder transicionar. Es una cultura peligrosísima de solo eres trans y te medicas. Eres mejor si eres perrísima. ¿Existe algo en la transnorma que comunica? Solo hay un modo de ser mujer y es ser esta persona glamazón venezolano que tiene el cabello por todos lados, que se viste de unos modos y que tiene que andar mostrando. Así que yo quiero dejarles algo en claro. Tomar hormonas no es transicionar. Tomar hormonas es un proceso de vanidad, es un proceso de me quiero ver guapa según los estándares de belleza en los que vivimos en sociedad. Y eso es muy relativo. En mis años, desde que salí al closete, conocí una cantidad de mujeres que se enorgullecen de su look, que no es exactamente femenino. De hecho, celebran su androginismo o les gusta ser peludas y tener todo tipo de formas y músculos y tamaños diferentes a esta belleza latinoamericana. Y me parece fenomenal porque he visto la superficie. La meta de la transición es que te digan mujer, es que te den el respeto de que tú eres quien quieres ser y tu decisión es alinear tu mente y cuerpo para presentarte como una persona fémina. Y por consecuencia, el día que te digan adelante, señorita, eso es. Pero la educación es que no solo es ser mujer, sino ser mujer requete, re guapa. Es entrar un binario imposible que ni siquiera las mujeres cisgénero pueden cumplir. Estamos sumidas dentro del pasar o no pasar. Te confunden con mujer, te confunden con hombre. El problema de vivir en el binario es que mientras más digas tú que eres una persona que no puede cumplir con el binario y está hablando de mujeres trans cisgénero, más te niegas la capacidad de sentirte bella y por consecuencia más impulsas tu soledad. Yo he hecho una cantidad de dietas y ejercicio en mi vida, pero siempre me asombra que hay gente que tiene ligeros temas de sobrepeso en su cabeza y ya con eso entonces entran una vida súper saludable y con eso sienten que tienen que compensar por lo que en su cabeza es una falta de belleza. Es lo mismo con la gente trans que no siente que es guapa y por consecuencia va a pasar por 16 cirugías, todo el día va a estar hablando de maquillaje y belleza y siempre se va a querer presentar de modos que busquen esa aceptación en el ojo del tercero. Y lo que está roto aquí es que la imagen de la mujer que estamos generando como mujeres trans es la imagen que cualquier feminista diría es creada por la mente del hombre de la perfección femenina. Entiéndase, ¿quién dijo que para ser mujer tienes que tener cabello largo, maquillarte, operarte todo? Y lo triste es que es la gente que consistentemente me topo, que viven solas, quejándose de su distancia y de su no aceptación. Pero la jerarquía de deseos y necesidades de Maslow, sexualidad y auto aceptación están mucho más allá después de pasar por aceptación de cuerpo. Es muy evidente que no puedes tú pedir que alguien te quiera a ti si tú no te quieres a ti. Pero quiero volver al tema de hormonas. Por mera lógica, no puedes tomar hormonas de por vida. Tu cuerpo no va a responder del mismo modo cuando tengas 40, 50, 60, como cuando tienes 20 y 30. Nosotras estamos obligándonos a pasar por una transición química pensando que eso es ser trans, que por eso es que tú te vuelves mujer. Es como si dentro de la botella dijera elixir para transformar. Y es un mensaje peligroso. Hay que pensar que, por ejemplo, hay una cantidad de doctores que viven de entregar estas pastillas. O sea, ganan cuando se entregan las pastillas. O sea, te obligan a ti a sentir la necesidad de que la tienes que tomar. Aplica para antidepresivos, aplica para medicamentos de piel, de estómago y por supuesto aplica para las transiciones. Claro que te van a decir si no vas a poder ser mujer hasta que tomes todas tus hormonas y después de mucho tiempo te operarás. Que es un juego muy peligroso para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, que tenemos acceso a la clínica Condesa, que es este lugar que te regala las hormonas. Estamos obligadas a comprobar que tenemos que ser mujeres binarias. O sea, literal te sientan y te dicen te sentiste mujer desde pequeña y tengo mingas que les han dado lata porque tienen su cabello corto. Entonces, de cierto modo están obligándonos a hacer esta imagen. Y según ellos, la transición es química porque tienen que pedirle dinero al gobierno para poder existir como clínica. Y por mera experiencia, trabajar en el ámbito de televisión, radio, belleza, moda. Todas las mujeres que son absurdamente guapas han pasado por cirugías y yo les hago esta pregunta. ¿Qué es más peligroso? 30 años de tomar pastillas y hormonas o dos o tres cirugías que te remodelen del total y de cierto modo en adelante haces mantenimiento. La verdad es que ambas son peligrosas. La verdad es que no hay una solución sólida a eso, pero si para tener senos siempre te tienes que operar, ¿para qué tomamos hormonas para tener senos? Muchos doctores, de hecho, por ejemplo, no recetan progesterona, que es la hormona que ayuda a que crezcan mucho porque lleva a depresión. Y lo que está bien roto en las hormonas es que justo como vivimos con muy baja autoestima, porque entre nosotras no aprendimos, porque nuestras mamás no nos enseñaron a querernos, porque nuestras hermanas no nos enseñaron a aceptar nuestro cuerpo. Entonces las hormonas representan nuestra transición y son nuestras pastillas felices. La vida es una mierda, me trataron mal, no me dejaron subir al camión porque me dijeron caballero, no me dieron comida, no sé qué, bla, bla, bla. Ay, pero tomo mi pastilla y con eso me calmo. Y lo sé por experiencia, he estado ahí muchas veces porque siempre pienso que por algún motivo me dejo de querer cuando no las tomo. Está muy roto y si lo admito, tomo hormonas, pero porque soy una vanidosa de primera. Yo sé que las hormonas no las necesito para ser trans, las puedes continuar. Ya lo he hecho por tramos de muchos meses. En últimas, como te presentes y como veas y como manejes tu belleza, está poco relacionado al tema de hormonas. Ayuda, pero no por tomar hormonas eres perrísima o más importante, no por tomar hormonas eres trans. De hecho, conozco a muchas mujeres que han transicionado sin tomar hormonas y todas conocemos a toda esta horda de personas drag que se visten y se arreglan y saben manipular su belleza para hacer el hack social de presentarse en sociedad con una persona ultra guapa sin tomarse un solo químico. Porque además cada rato lidio con chicas trans que se acercan y me dicen llevo una semana en hormonas porque no me cambia nada. No es magia, sigue siendo otra herramienta para modificar nuestro cuerpo y ponerlo donde nosotros queremos que esté porque lo queremos controlar. Y sobra decir que no es una cura mágica. No hay cosa que me salte más que el odio a lo masculino de las mujeres trans. Ah, es que la punta de la nariz es muy de hombre, entonces ahora ya no puedo ser feliz. Cirugías, 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 cámbiamelo todo. No puedo tener absolutamente nada masculino porque por algún motivo nadie nos enseñó que somos bellas como somos y que nuestro cuerpo es uno en un millón y que hay una cantidad de mujeres cisgénero que tienen todo lo que nosotras no nos aceptamos dentro de lo trans, que son altas, que son chaparras, que son peludas, que tienen orejas de hombre, que caminan diferente, que se visten diferente, que no se saben vestir, que no se saben maquillar. Hey, yo me maquillo con las patas y ni me importa. En últimas entiendo que hay un estándar de belleza, pero si me dieron el hit, yo prefiero ser como Nomi, despreocupada con su voz como es, que como cualquier mujer trans y pramodelo que en últimas vive atrapada dentro de un no cumplir, porque eso es lo que hace la industria de la belleza. Vámonos con las preguntas. A raíz de hablar de una peli trans en el último video, me recomendaron ver o hablar acerca de dos pelis muy conocidas en el tema trans. Una es About Grey, que habla de un chico trans, que me parece fenomenal. Yo creo que desafortunadamente se trata de lo mismo acerca de todo lo que sucede alrededor de una persona que está transicionando, como este gran drama y demás. Pero Volví Juega, la misma lógica, es mejor que exista, ¿a que no? Mucha gente piensa que lo trans es hacerse mujer y ya no se les cruza por la cabeza que hay muchos más modos de transicionar. Y del otro lado, también me pidieron que hablar acerca de Mi Vida en Rosa, que es una peli fenomenalmente buena. Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento ludovico. Jordi Atisha nos pregunta acerca de qué onda con Mi Vida en Rosa. Y yo todo lo que tengo que decir es bastante más linda de ver, porque se trata acerca de la persona que transiciona y no de todo lo que su alrededor. O sea, no es como el drama del papá, sino es como la vida de Mi Vida en Rosa. Dice Gagadick, y hermanota, que... Creo que te gusta Lady Gaga, ¿no? Ok. Dice que despierto mucho cosas que él pensaba que no iba a sentir. Es un chico gay, pues lo atrae una mujer trans. Y entonces yo todo lo que tengo que decir es... Y... Fa Arroyo dice que vale la pena echar una ojeada a la novela, en la que también se basa en la película y toda la razón. A lo mejor es muy diferente lo que se ve en el escrito que lo que se presenta en la peli. Y estamos juzgando por la peli, que sucede mucho, pero pues no dejar de lado que también hay un texto que repasar. Armando Rey dice que... ¿Cómo se hace para aliviar comprar ropa de mujer en tiendas cuando tienes un aspecto masculino? Lo primero es lo primero. El bicho existe aquí. O sea, no allá. Aquí. Yo recuerdo tener miedo de entrar a tiendas y no comprar zapatos en el momento que los quería. O verlos y decir, ¡ay, qué lindo! Si luego no comprarlos o no sé. En últimas, ellos no saben tú por qué estás comprando. Tú puedes decir cualquier cosa como por nativo, una prima, una abuela, una amiga. O en últimas, es para mí. Y si te da mucha pena, puedes mentir y decir es para un disfraz. Entonces, porque lo que les interesa es vender, ¿no? Entonces, si tienes buena actitud, podrías llegar y simplemente decir, pues, ¿cómo se me ve? ¿No? En tanto, sí. Y en últimas, es de verdad, es que tenemos metido en la cabeza que eso se supone que no se puede hacer. Y en tiendas están más que capacitados a lidiar, sobre todo en tiendas comerciales, de marcas. Están más que capacitados a lidiar con gente trans y LGBT. Y entienden, quieren vender. Ellos no te van a tratar mal. Ellos no te quieren dar una experiencia negativa. Y me sucedió. Mucho tiempo después, pues, fui con algunas amigas muy pre-transición. Ellos agarraban todos sin problema. Y yo, ella era una idiota. Me sentí un poco mal. Pero bueno, sixta, encima un abrazo especial. Dice que qué onda con About Ray. Tengo que decir que es una peli que espero que cause y conmueva muchas cosas. Y que la gente entienda que las transiciones son muchos sentidos. Y sobre todo, que se comience a separar el ser mujer masculina con ser lesbiana. Porque por algún motivo se asume que entrar a la cultura lésbica es llevar cabello corto, hablar como vato, decir cosas donde tienes que ser re ruda. Eso es ser lesbiana. No, ser lesbiana es tanto así como decir que ser gay es que tienes que ponerte las plumas encima. No, no, tampoco tienes. En últimas, estamos mezclando identidad de género con identidad sexual. Y me gustaría que About Ray contribuya para eso. Raimundo pregunta de qué son mis tatuajes. Estoy tatuada una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Pero te muestro los de mi brazo. Los voy a mostrar en otro video. Estos son mis orgullos. Este es mi gatito Matu. Que cuando llego a casa, él no podía decir miau. Se me decía Mau, que era irónico porque yo era Mauricio antes. Entonces, yo qué pedo con mi gato que me dice Mau, 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 todo el día. Y lo tengo ahí para recordar. Y este es un mundo de tatuajes. Y estas son mis orgullos. La bandera trans, la bandera LGBT, la bandera colombiana y la bandera México. Y los traigo conmigo, sobre todo porque me gusta vivir lo que me recuerda a lo feliz que soy en la piel. Yo soy trans. Muy trans. Quizás, no sé cómo ponerlo. Pero no quiero que ser trans sea algo de casa y de guardar, sino que sea algo ahí. Yo soy Felipe Pastrana. Mil gracias por ver el video. Compártanlo con sus amigos y ayúdenme a que se vuelva más conocido para que luego tengamos un gran espacio para discutir y batir cosas. Y si no es aquí, díganme dónde y yo voy para allá. Los quiero mucho. Mua.